La Biblia Más que así Sápenas, está Moira lo que suicés Estupiendo que yo me sé Morirá que dirí Tópe que aquí Murieron por jugar Tus leyes revuar Que fecho me estupí Más que así 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 Viva yo y vivan todos los judios Viva la reina Más que así 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 Más que así